Para Monseñor Buanerges Carballo, vicario de pastoral de la arquidiócesis de Managua, los ataques a los templos católicos del país durante las protestas cívicas realizadas en sus atrios no es sinónimo de persecución cristiana y erradicación de libertad de culto, sino ceguera de quienes ejecutan estas acciones por sus ideologías políticas y querer obligar al resto de la población a pensar igual. No quiero pensar ni siquiera eso, porque yo creo que en Nicaragua somos, como decimos en buen nicaragüense, muy enchichados, pero ya llegar a esa situación creo que sería extremadamente lamentable. Yo creo más bien que es producto de la coyuntura política y de no manejar los problemas con más racionalidad y menos emotividad. Creo que todos tenemos que ser serenos, racionales y tratar de avanzar por los caminos civilizados del diálogo, del acuerdo, del consenso a todos los niveles. Ante estos hechos, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua no lograron consenso para condenar los ataques de parapoliciales, policías y simpatizantes del gobierno que atentan contra los feligreses y templos católicos, lo que para el ex sacerdote Edgar Parrales no significa división entre los jerarcas, sino una disminución del profetismo de la Iglesia Católica a causa de la ausencia de Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua. Sí, estamos viendo la falta del profetismo, de la mística, de la gallardía del obispo Báez pero hay otros obispos que están haciendo una muy buena labor, la hacen a nivel de sus dioses y lamentablemente no hay esa coherencia, esa coordinación que se necesitaría a nivel de conferencia episcopal para que presentando una sola posición de impacto profética, de progresista, de compromiso con el pueblo estén a la altura de lo que el momento histórico de Nicaragua requiere, lamentablemente. Durante esta semana en las redes sociales se ha visto una campaña contra el obispo de la diócesis de León Bosco Vivas Robelo en la que se le acusa de no acompañar a los manifestantes durante la persecución de paramilitares que llegaron a asediar durante una misa realizada en la catedral de ese departamento por lo que la iglesia católica pide el cese de estos ataques, que catalogan de incendiarios. Es decir, que creo yo que cuando se ve un video sin audio, cuando se ve un pedacito de los sucesos pues uno puede llegar a conclusiones equivocadas. Monseñor Bosco acompañó hasta donde le fue posible a los grupos que estaban ahí e incluso a unos colegas de ustedes, de medios de comunicación, les acompañó hasta su vehículo. O sea que Monseñor hizo todo lo que pudo. Presentar un pedacito de un video donde Monseñor va de regreso a traer otro grupo es manipular y querer hacer quedar mal a Monseñor Bosco. Y como te digo, pues no le podemos pedir a alguien que no dé lo que no tiene, ¿verdad? Y no le podemos pedir a nadie, si no tiene, veamos, la gallardía, el arrojo, el sentido de compromiso, no lo va a dar, ¿ya? Lamentablemente. Porque en el, como dicen, en el reino del Señor hay de todo. A juicio de Parrales, no todos los obispos tienen las agallas de Monseñor Baez, quien con su valentía y voz de denuncia mantenía la esperanza en los ciudadanos ante la actual crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el año pasado. Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV.